Bueno, el sistema de reproducción masculino está formado por los centícolos, las vías y las glándulas accesorias y el veneno, las disfunciones están la producción de hormonas sexuales masculinas, la producción de esperbatoides, la introducción de los aspectos masculinos de los testículos son órganos pares, de cada testículo es un órgano huele que está en su compartido separado, presenta una cárcel que está formada por tejido cognitivo y una trúnica de una línea, que es esta, que está formada por un tubo griso, los testículos se encuentran vidrios en los mundillos, que están lentos, y presentan aproximadamente 250 rodillos testiculares, que adentro contienen los tubos de centígrados. Este es un corte de círculo, y cada testículo son dos tubos de centígrados, este es el artículo similar, y este es el de círculo. Los tubos de centígrados se encuentran dentro de los espermatozoides, presentan un epitelio de centígrados y una regla tónica propia del tejido cognitivo, que es esta, y este es todo el epitelio de centígrados. El epitelio de centígrados tiene varias capas de células, de células de espesor, que son las células estimativas, que están formadas por espermatogonias, espermatozitos, espermátidas y espermatozoides. Las espermatogonias presentan un núcleo muy teñido, que son de un tamaño pequeño, son las que se encuentran en la crónica tónica propia, los espermatozitos van a ser más grandes y reanuladas, que van a encontrar arriba de la hematogonia, y las espermatozoides van a ser células pequeñas, con un poco de psicoplasma. Los espermatozoides, pues en células marceladas, se encuentran en algún tubo de centígrado. Este es un tubo de centígrado, las espermatogonias serían estas de aquí, los espermatozoides serían estas de aquí, las espermatozoides serían estas de aquí, las espermatozoides que están en la luz del tubo. Bueno, el espacio que se encuentra entre los tubos seminíferos es el espacio intersticial, no es más que tejido conectivo con vasos sanguíneos, fibroblastos y algunas células del sistema inmune. Además, aquí están contenidas las células de Leili, que se encargan de la producción de la testosterona. Estas células son de un psicoplasma muy grande, con botas lipídicas, tienen un núcleo redondo, que contiene un núcleolo, y unas estructuras alargadas llamadas cristales de Leili. Aquí podemos ver una sola, no se ve muy bien definida, pero estos son los cristales, los matitos, este es el núcleo, este es el núcleo, acá podemos ver otra, y por aquí está otra, y aquí otra, pero no tiene, no se ve el núcleo. Estas son las botas clínicas. Bueno, los tubos seminíferos continúan por la red testicular, y está compuesto por espacios laberínticos ubicados en el mediano testicular. Los conductos están delimitados por epitelio cúbico simple y rodeado por músculo liso y tejido conectivo. En estos conductos, se encargan de recoger y almacenar las células sexuales masculinas. ¿Qué puedo ver? No es algo ubicado, pero es simple, y las células del músculo y tejido conectivo. Esto continúa por una estructura que se llama epitílimo, donde se enfocan los conductos de la red de tetis, que está compuesto por un tubo cognitivo laxo, por una pared de músculo liso, y epitelio estereociliado. Los estereocilios no son, son como una variación de las microvelocidades, por decir, que son inmóviles, y se encargan de reabsorber los espermatozoides que no fueron eyaculados. En el epitelio, tienen células basales bajas, que tienen un núcleo redondo y células, las células principales que son de forma cilíndrica, con núcleos ovales y nucleol. Y en la luz pueden verse el termatozoides. Las células basales con internúcleo redondo se destruyan muy fácilmente. Y estas son las principales que tienen un núcleo más ovalado y su cálulas basales con internúcleo redondo. Esto continúa por los conductos diferentes, que es un tubo de músculo, que moviliza los espermatozoides a la cola del epítimo. Presenta otra vez epitelio cíndrico pseudoestratificado estereociliado. Tiene unas capas gruesas de músculo liso y una carta anestesia del epitelio conjuntivo liso. Presenta. 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 componen por capas, está la capa mucosa que es el epitelio subíndico, la capa submucosa donde se encuentra poco tejido conectivo, casi el mismo grosor que el epitelio, está la capa muscular que se podría dividir en tres partes, en la primera se encuentra el músculo interno longitudinal que está más cerca a la luz, a la parte interna, el músculo medio circular, que es el músculo externo longitudinal, que está rodeado por tejido conectivo el epitelio, por aquí se encuentra el epitelio, está la capa submucosa, que es el tejido que es casi el mismo grosor que el epitelio, la capa muscular con el músculo longitudinal interno, el medio que es el circular, y el externo que es otra vez el epitelio longitudinal. Bueno, para que podamos entender más fácil cómo es la estructura, estos serían los cubos feminíferos, continuados con la red de tetis, que desembocan por los productos referentes que es el epitelio longitudinal, y estos terminan en el conducto epitelio. Bueno, está la próstata, la próstata produce parte del líquido seminal, que este es el que protege y nuclea los stomatosoides. Las características que tiene es que presenta una cúpula que se compone de tejido conjuntivo denso y regular, y presenta epitelio silíptico simple, epitelio silíptico simple a celos aplicados. Aquí está el corte, donde estaba la capa que, la cápsula promete mencionaba, de tejido conjuntivo, y la glándula de la próstata se compone básicamente de conglomeraciones de glándulas pulvalgulares, de aproximadamente hay como 50, 40, 50, y también representan unos tabiques que se mezclan entre el tejido conjuntivo y músculo liso. Después están las vesículas seminales, que estas son estructuras que se presentan un líquido viscoso que constituye alrededor del 70% de lo eyaculado. Este presenta un epitelio cilíndrico celosentificado con microvelocidades. También tiene músculo liso y epitelio conectivo con microvelocidades. Aquí está la capa mucosa, la parte de aquí, aquí se encuentra el dirigido epitelial, y esta parte de aquí es la lina propia, donde se encuentra el dirigido conjuntivo denso. La capa mucosa se encuentra acá en pantoneada, que crea unos sacos, bueno, estructuras que pueden ser como en forma de laberinto. Esto es un corte con menos aumento, se puede apreciar más o menos los sacos que se menciona, como estructuras. Luego está la parte de la capa muscular, donde se encuentra el tejido muscular liso en forma circular y el tejido muscular liso en forma longitudinal. gubernante. Las glándulas de pulpo, purentraje, o de COPA, son... es una glándula de accesoria, que es encargado de hipoclesidad. La cápsula es del tejido cognitivo hidroelástico, y bueno, se divide en globulillo gracias a unos tabiques interrobuliales. Y el epitelio varía entre cúbico simple y cúbico simple. Aquí en el número tres, hay dos números tres por arriba y abajo de la redita. Esta parte y esta son los tabiques que miden la glándula en globulillo. Este es el número dos. Toda esta formación es el lobulillo y está rodeada de músculo espiado en globulillo. Bueno, es la glándula que cumple. Bueno, el pene es el órgano coculador masculino y generalmente se encuentra en estado clásico. Está muy vascularizado y cuando hay estimulación erótica, los tres cuerpos cilindros que están con el tejido eréctil se dilatan con la sangre con lo que el pene pues aumenta el tamaño y se encuentra recto y duro. Estos son los cuerpos cadernosos, los cuerpos esponjosos, los esponjosos, la uretra esponjosos y aquí dentro de cada cuerpo cadernoso está la pene. Aquí se puede ver que los cuerpos cadernosos, es el cuerpo cadernosos y los cuerpos cadernosos. Y, nosotros queremos desconexerar el formato de admisión. El tejido eréctil. Este es el tejido que hace que el pene pase de su fase de la cita acida a la cadernosa. Este se divide en tres tejidos principales que serían el cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso y la túnica albujínea. El cuerpo cavernoso serían espacias vasculares cubiertas por un equiterio plano, simple, rodeado por tejido colectivo mezclado con un musculolismo. El cuerpo esponjoso es un plexo venoso denso que rodea la uretra. Se encuentra en la porción más anterior del cuerpo esponjoso, en el glámano. Y la túnica albujínea es el recubrimiento de fibras de colácteo que se encuentra alrededor de los dos anteriores. Es más gruesa en el caso del cuerpo cavernoso y es relativamente delgada en el caso del cuerpo cavernoso. Bueno, este es el cuerpo cavernoso. El cuerpo cavernoso tiene, como podemos ver, tiene dos diferencias aquí. Serían las cavernosidades y las trabéculas. Cuando el pene se pone recto, todas estas cavernosidades se llenan de sangre y es lo que hace que el pene se eregue. Esto es tejido conjuntivo mezclado con el musculo liso. También tiene una capa de epitelio cilíndrico. Este sería el cuerpo cavernoso, que es el que recubre la uretra. Esta sería la uretra aquí y esto es todo lo que recubre. Y aquí, como podemos ver, está la túnica albujínea. Está en ambos casos. O sea, después de este, está el tejido... El cuerpo cavernoso, así es. La túnica albujínea, como vimos, es el colácteo. Bueno, el cuerpo esponjoso es el recubrimiento que a su vez también se ha escolarizado. Y cuando entra en su fase eréctil, tapa gran parte de la uretra, pero no me canso tapar los conductos por donde pasa el esperma. Dando así lugar a que se pueda... pueda haber una eyaculación. La uretra cavernosa. Esta es el pene que rodea por el cuerpo con fosa de uretra. Cuenta con una capa mucosa, que cuenta con un epitelio cilíndrico pseudoestratificado o cilíndrico estratificado. Y conforme se va acercando al final del epitelio, cambia a un epitelio estratificado o perativizado. Y también cuenta con una capa ciliposa, que es tejido conjuntivo de... no tiene una capa muscular. Bueno, aquí podemos ver que esta es la uretra y este es todo el tejido de escomporta de la uretra, que es lo que lo recubre. Este cuenta también con un epitelio ahorita en la secundaria. Aquí podemos ver el epitelio estratificado de este lado, plano, aquí como se puede ver. Y el epitelio cilíndrico se ve estratificado. Este es el tejido conectivo. Está por fuera de él. Y pues es una de las paredes de este... ... tejido de uretra. Gracias. 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 Gracias.